Es que están los tres juntos, pero es igual, me los cargo igualmente Tú no huyas 72 de daño ¡Eh! ¡Los pingulos están encima del hielo! 72 de daño Y 72 Y 72 Y 71 A ver, ¿me lo puedo tragar de una? ¡Sí! ¡Es que me lo trago de una! Mira ahí ¡Aaaaaa! ¡No, no, 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 no! ¡Hola amigos a todos! ¡Vamos ya! Y aquí estamos en otro vídeo del Feed and Grow Fish En el que ya estamos aquí en el modo survival con 144 monedas Por lo que podemos seleccionar a la orca que costa 120 Eso sí, tiene una habilidad que cada 5 minutos hay que ir a la superficie para respirar Pero luego durante, creo que son 30 segundos, tienes un boost de 50% a la velocidad Y 150% al daño, lo cual es un montón de daño Pero cuando ya necesitas ir a respirar, tienes 25% menos de respirar Y también te quita no de respirar Y de velocidad de mordisco y de daño O sea, que estás en la mierda Vale, gastamos 120 monedas Nos costarán solo, nos quedarán solo 24 Con lo cual, con lo cual, si mientras somos un bebé orca nos matan Habremos perdido en nada Vale, salimos aquí ¡Hola hermanitas! Ostras, si eso de allí es la madre orca O no lo sé, no voy a acercarme Por cierto, ahora aquí, de que nos alimentamos Hostia Dime que puedo matar unos peces porque necesito ¡Ah, vale! He comido ya, me he comido uno del tirón además ¡Ah, vale! Sí, 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 sí Vale, ya se me ha ido lo del hambre Pero bueno, nos hemos alimentado de esos days Y ahora aquí, ¿qué necesito? Salir de la zona para encontrar más sitios con comida Parece que si salgo de la zona me encontraré con enemigos Por aquí hay pececitos de estos Lo que pasa es que alimentarse de estos Tengo que subir 8 niveles para convertirme en adulto ¿En serio? Y estos de aquí alimentan bastante poquito, la verdad Esos pececitos se alimentan bastante poquito Voy a tener que irme a otra zona a conseguir comida Pero irme siendo bebé Puede ser una locura Pero vamos a intentarlo Lo que no sé es dónde está la salida de esta zona Supongo que será por allí Mira, allá hay más orcas Más orcas Más orcas de maíz Mira que hay otro pececito de estos Vale, ya me lo he comido Por ahí abajo habrá algo En la cueva En la cueva de hielo Nada, aquí parece Hostia Hay estalactitas Bueno, sí, lo de arriba son estalactitas Si crecen desde abajo son estalagmitas Pero aquí, vale Aquí abajo no hay nada Necesito Oh, espérate Que también necesito respirar Fijaos en el iconito de ahí abajo A la derecha A ver Ah, vale, ya está Pues nada, cada 5 minutos salir ahí arriba Lo cual no es mucho Ostras, fijaos la pedazo Ah, no, 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 no Eso no es una orca Eso es la ballena Eh, y ahí también hay Hay más orcas Desalúenme ¿Qué dices? Hasta luego Espera Ostras, mira, se ha dejado Es que con eso subiría Con eso subiría de level Y se va, se va, se va, se va Vale, he subido un level Vale, se aleja, se aleja Ostras, pues fijaos Tú ven acá A ver Eh, eh Ven aquí Sube, sube, sube el level No sé si está Es que no quiero mirar atrás Por si no, no viene nadie No viene nadie Pues bueno Me estoy comiendo aquí Esto que era un animal Era una beluga Coño Que ha sido Ha salido una orca Por aquí abajo También que está Eh, ah, no, es un pingüino Oh, pingüino La primera vez que veo Los pingüinos Vale, me los puedo cargar Fácilmente Pues perfecto Por cierto Cuando estoy Recién Recién respirado Que he subido a la superficie Tengo un boost De 150% de daño Y 50% de movimiento Mira, mira Que hay más carne Eh, ya, ya Hay beluguitas Las puedo matar No está la madre por aquí Me da pena Pero Solo por probar Solo Vale, gracias Solo por probar Quería matar a una de esas Mira, por ahí hay un pingüino Voy a matar pingüinos Que los pingüinos También dan pena Eh, ¿qué le pasa? ¿Este intenta salir a la superficie? ¿Se podrá llegar a la parte de aquí Arriba del hielo? En el vídeo anterior Estuve en el pantano Y en el pantano Sí que hay una zona Que hay una hoja gigante Que te puedes saltar Y quedarte ahí arriba En la hoja Que está flotando un nenúfar Pero no Luego no pude bajar Entonces Eso de salir fuera de la superficie A intentar caer en un sitio De tierra Es peligroso Mira, ahí abajo Yo tropez Soy level 5 ¿Para que? Aun siendo orca Bebé Aun estoy Soy bastante cañero Ese pez de ahí me lo puedo cargar No sé que eres Pero Pero Vale, me está atacando Pero me hace solo 2 de daño Y tengo 70 de vida Vale, me lo he cargado ya Vale, pues la orca Nada más salir Es bastante cañera también Vale, level 5 ¿Qué pasa? Pues te reviento Por si todavía dentro de poco Voy a tener que volver a respirar Todavía no me lo marca Pero quiero ir de vez en cuando Porque si no me olvidaré Y yo no sé si una vez Llegas ahí al límite de la respiración Mueres directo O empiezas a perder vida Poco a poco Vale, y en cuanto crezcamos Vamos a ser Los fucking masters Mira cuántos pingüinos hay aquí Ah Pues si estás bajo el agua ¿Cómo puedes gritar ahí? Bajo el agua Bueno ¿Los pingüinos gritan bajo el agua? No creo, ¿no? Ahí está Ahí está No, ya Mira, intenta Ahora se va a la superficie Y se va volando Hasta luego Eso de que los pingüinos No pueden volar Era solo un mito Para poder huir Rápidamente de las orcas Vale, me da medio Medio level más o menos ¿Esto no lo puedo comer de una? Sí, no lo puedo comer de una Ostras, ahí está La ballena Asesina Que lo que puedo hacer Es ir detrás de ella Y Ostras, que pedazo salto Pero por aquí he visto Un cangrejito Eh, mira, hay una gambita Mira, una gamba ¡Eh! ¿La gamba se ha comido al cangrejo? ¿Pero qué mierda es esta? Vale, ya soy un level 7 Dentro poco seré Eh, otro cangrejo Dentro poco seré el level 8 A ver, la ballena No va a venir ahora para acá, ¿no? Por cierto, la ballena Normalmente creo que estaba En la zona del ártico ¿No? Pero esto ya no es el ártico Aquí ya no hay hielo Con lo cual esto quiere decir Que esto ya no es mi zona Pam, 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 pam Venid todos para acá Por cierto, y el siguiente nivel Ya Eh, me haré adulto Ya seré un hombre Un hombre orca Un hombre orco Seré un orco Y cuando llegas al level 8 Tú se transformas en un Uruk-Hai Esos apenas me dan Para subir el nivel Tengo que buscar algo más Con más sustancia Algo con más chicha Carne buena Bueno, ahí hay un banco Bueno, si son muchos Sí Por cierto, voy a respirar Pues la zona del ártico Es bastante grande Vale, un par más Vale, lo tengo Ya lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo Pam, venga No sé cuántos me quedarán Ah, una más Mira, ahí está en la barrita Ya, casi Level up ¡Hola! Pero que dices He crecido aquí Y me he hecho Me he hecho gigante De repente El objetivo me molaría Llegar a ser tan grande Como para poder Como para poder matar Al Morsasaurus O incluso la ballena Esa Bueno, también estaba El tiburón blanco En esta zona Creo que sí Y si no La ballena gigante Aquella de allá Que por cierto Ahora ya Siendo de esto 182 de vida Ya puedo ir yendo A las otras zonas De hecho Con no encontrarme Con los bosses Creo que cualquier otro Me lo podría cargar Incluso tiburones y tal Me los podría cargar Lo único Aquel de allá No, aquel de ahí abajo no Aquel de ahí abajo no Que me reventó la última vez Y eso que era Un tiburón de los Ya No me acuerdo De qué level era Pero me reventó Así que al bicho Aquel raro No me acuerdo Su nombre nunca Ese de allí Ese de allí Se llama Tiene un nombre muy raro Morlock Morlock Mira, mira, mira Pero estos peces Estos peces Estos peces, sí 52 de daño ¿Qué dices? Estos dirán ¿Pero qué hace una orca Aquí en esta zona? ¿Qué hace una orca En esta zona? ¡Ah! Reventaros a todos ¿Me los como de una? Ah, no Le pega un bocal Y lo he matado Digo, porque si estos Me los trago de una A ver, un momento No me los trago de una No Eh, ahí hay tiburones ¿Me cargo a los tiburones? Pues, pero a subir de level Hago 52 de daño Espera un momento Voy a respirar Así tengo el boost De daño y velocidad Y me voy a por los tiburones Ese chapuzón Mira, mira, mira 57 de daño 57 Lo reviento Lo reviento Si lo pillo Hostia, espérate Que aquí hay 3 Hostia, espérate Que aquí hay 3 Espera un momento No, no, no No os comáis La carne es mía Vale Me alimento Y así recupero la vida Vale, este está muerto ya ¿Y soy level 9? Ah, bueno, claro, claro Si nada más hacerme adulto Era level 8 Ya, pues espérate Que a estos tiburones Los voy reventando Me los voy comiendo Para recuperar vida Y sigo reventando A los otros Que este me está mordiendo Y no me estoy ni enterando Hostia, espérate Que ese ya es Alguien más cañero No, es un tiburón Tiburón tigres ese A ver Muere, muere Hostia, porque dices Reventando tiburones Y esto creo que es La zona de respawn De los tiburones Porque no paran de salir Aquí, ya soy level 10 Soy level 10 Ah, pero este Este era pequeñito Porque ya os quedé Un par de bocados Ha muerto Level 10, chaval Era una estrellita Ahí de aperitivo Vamos a por este de aquí ¡Ah! Tengo ya 200 y pico de vida Vale, además Como voy subiendo de level Y cada vez me los cargo Más rápido además 214 de vida tengo Y ahora por ti ¿Y por qué no? Creo que esta es la zona de respawn Porque, ojo, me los voy matando Van saliendo más por aquí Porque antes no habían tantos aquí ¿Me lo he comido ya todo? ¿Me lo he comido todo? Sí Level 11 Hostia, esperad Ahora hay 4 de esos Y uno de esos es grande Al grande me lo podría Espera Voy arriba A continuar con el boost De daño Es que están los 3 juntos Pero es igual Me los cargo igualmente Tú no huyas 72 de daño Si es que de 2 bocados De 2 bocados Lo he reventado De 2 bocados me lo cargo Y además Los trozos grandes de carne Me los como enseguida Ya está muerto ¿Qué dices? Así voy a subir de level Súper rápido, chaval Voy a poder matar Almosasaurus Y a la ballena asesina Mira ahí Ah, ese es grande ¿No? Ah, no le he dado Con el primer bocado ¿Eh? No, no No, gírate No le estoy dando No le estoy dando Espérate que no le estaba dando No le estoy dando Ahora sí Ostras, no le estaba dando Me estaba atacando ahí Por mi punto Punto letal Y me podía A ver ¿Eh? Tu mente de mi boca también Me podía haber reventado Pero bueno He recuperado toda la vida Mira, este de debajo Parece grande Y solitario Grande y solitario Ahí está Vale, tú no te escapas ya De 3 bocados 3 bocados lo reviento Y este es grande Porque más mal Vale Level 13 268 de vida O sea, cada level Sube un montón de vida Tú ven aquí Que tú pareces Apetitoso 61 Vale, creo que ya no tengo el boost Porque antes hacía 70 y pico de daño Ahora 60 Fijaos que cada vez que va pasando el tiempo Como ya no tengo el boost Del oxígeno a la tope Voy haciendo cada vez menos daño Eh, no, 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 no ¿Tú crees que vas a huir? Tú no huyes, chaval Tú no huyes Hostia Pedazo Pedazo de trozo de carne Level up Level 14 ya Vamos a respirar Mira como huye 88 de daño hago Cuando tengo el boost ahora Mira un bebé calamar De estos raros Comido Espera, que aquí hay más trocitos de carne No hay que desperdiciar nada No hay que desperdiciar la comida 80 de experiencia No está mal Monedas Tengo 85 solo Si matan un montón de tiburones Eso me tendría que haber dado Un montón de monedas Pero nada Vamos a crecer Hasta poder matar a los bosses Sí 85 monedas Lo que tendría que hacer ahora Es buscar horquitas Y alimentarlas Y con eso conseguir más monedas Para que claro Ahora como no estoy en la zona de las horcas Aquí no tengo No tengo a nadie con quien Tener horquitas Así que vámonos Vamos a la zona de hielo Vamos a hacer una familia horca Para conseguir unas monedas Porque fijaos que si me quedo con 85 Y muero No puedo Eh, fijaos Ostras, fijaos que se veía todo el mapa Chaval Mira, mira, mira Se veía la zona de hielo Pero mola Por cierto Creo que ya podemos cargarnos Al PCSF que he dicho antes Sí, 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 sí Ahora sí Hostia, no le he dado con el primer bocado Eh, huye de mí Vale, cuando huye Es porque sabe que va a perder Si no te atacaría Vale, vale Bueno, no está mal Le hacía solo 50 de daño Creo que es porque no tengo el boost Del oxígeno O porque al ser un Eh Al ser un pez de más level Tiene como más escudo No lo sé Ya, podemos ir por fuera Así en plan Como los delfines A tope A tope Vale, a ver ¿Dónde están las orcas femeninas? Orcas ¿Dónde está? Por cierto, tengo que tener cuidado con la ballena Allí hay orcas Pero son bebés Son las de antes Son los bebés de antes ¿No han crecido todavía? Estoy aquí Pero no veo orcas ¿Eh? ¡Guau! Si me lo como de una, chaval 300 de experiencia me ha dado Eran pingüinos ¿Me cogen los pingüinos de una? A ver, tú ven aquí Ven aquí No huyas Pingüino Si, me los como de una 200 de experiencia me ha dado ese Y así dice ¡No! ¡No! Ya que la he matado Me la como Ahora tendré que buscar A la madre beluga Hostia, pues da un montón de carne Para ser un bebé, ¿no? ¿Dónde está la madre beluga? ¿Esa es una beluga grande? Voy ya con la boca abierta Desde Desde 50 metros para atrás Ahí ¡Ah! No, esta es otra pequeña, creo, ¿no? ¿O es grande? Es que como yo soy tan grande ahora Pues ya no No distingo quiénes son Grandes y pequeños Para mí todos son pequeños ¡Oh! Fijaos, hay hielo flotante por aquí Hielo flotante También conocido como iceberg Pero es que 200 de experiencia Apenas me sube el level Necesito algo más cañero ¡Ah! Y he intentado subirme ahí Mira, voy a intentar subirme Eh, los pingüinos están encima del hielo Vale, vamos a buscar Aquí hemos venido a buscar orcas Hemos venido a buscar pareja Porque creo que matar animales No me da No me da monedas Es que no hay orcas Aquí esto Lo han invadido los pingüinos Porque sigo teniendo 85 monedas Vale Pues no hay orcas ¿No puedo reproducirme? Porque las otras orcas que habían por ahí No crecían Esas ya no ¡Pam! Venga, aquí 300 de experiencia Pues mira, me alimento de peces de estos de aquí ¡Pam! Otros 300 de experiencia Y ¡Pam! 300 por aquí abajo Visto a otro El amo del hielo Y del universo Y 300 de experiencia Pues nada No Orcas no hay No voy a poder tener descendencia Y no voy a poder conseguir más monedas Lo cual es una mierda Porque cuesta 120 De Level up Cuesta 120 monedas Conseguir ser una orca Pero si luego no puedes recuperar esas monedas Bueno, tengo 85 Que tampoco está mal Pues nada Lo que vamos a hacer es buscar al morsasaurus Somos una orca level 17 Yo creo que a un morsasaurus Lo podemos reventar Y esta No, la ballena no Allí está la ballena Pero esa ballena Ni de coña Mira ahí ¡No, no, 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 no! No me digas que viene No me digas que viene Por cierto, ¿tengo hambre? Otra Pero si acabo de comerme un pez enorme Vale, creo que no me persigue la ballena Pues mira, vamos a por un tiburón Porque al parecer necesitamos comer bastante rápido Porque ya tengo ahí el iconito de lo del hambre Que está ahí en plan de comer Hostia, ciento y pico de daño, chaval Ciento y pico de daño Lo que no sé es si cada vez necesito comer más Porque cada vez soy más grande A ver El morsasaurus está por allá Creo que es la zona de allá La del morsasaurus Así que vamos a acercarnos por allí Mira, allá hay un tiburón de cola negra Ah, no, es un tiburón martillo Tiburón martillo Que se huele el percal Y toma, 96 Hostia Yo he matado dos pocaos Creo que me lo podía haber tragado directamente A ver, ¿me lo puedo tragar de una? ¡Sí! ¡Es que me lo trago de una! Pa' adentro Me trago los tiburones martillo de una Tú ven pa' acá Pa' adentro Ya está, level 18 A ver, morsasaurus El morsasaurus creo que está escondido ya ahí En algún rincón del mapa Mira, vamos a coger un montón de estos Que estos nos van a dar Mira, mira Pam, pam 249, 249, 249 Uh, la verdad que los pichos de estos Subes rapidísimo de level Más que nada porque te los tragas de una O sea, no hay ni que masticar Y así de fácil, chaval Ahí está el Ahí está el morsasaurus Vamos a por el Vamos por la superficie Para tener el boost De daño y de velocidad y de todo Ahí está el morsasaurus Vale, pues vamos hacia él No sé si es demasiado arriesgado Ahora meterse con el morsasaurus A ver, corre, 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 corre No, en serio 72 de daño Y 72 Y 72 Y 71 No, no, no No te des la vuelta Ahí Tengo que pillarle sin que él se dé la vuelta Lo que tal, lo estoy Lo que pasa es que él igual de dos bocaos me revienta 68 Vale, 67 voy haciendo menos daño cada vez Porque ya estoy perdiendo El boost De De tener el oxígeno a tope Hostia, espérate Respira, respira Vale Y huye Huye, huye Eso es bueno Eso es bueno Vale, ya tengo el boost aquí a tope No, gírate 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 Ahí está Ahí está Menos mal No, 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 no De una ¿Qué dices? De una me has reventado Pero de una Yo iba todo feliz ahí pensando Te voy a reventar Mira, ahora viene por ahí en plan De Te he reventado, cabrón De una Y no tengo monedas para volver a salir como orca Pues bueno, más adelante conseguir unas cuantas monedas Volveré a ser orca, que es el animal más cañón A ver si consigo cargarme a Yo sé que el morsosaurus es el boss fácil El boss difícil debe de ser la ballena asesina Pero bueno, hasta aquí va a llegar el vídeo Y en el siguiente procuraré conseguirlo Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!